Juntos con Liria, los tres juntos, y yo creo que hay algo siempre... Porque el misterio de la muerte o de esas cosas uno no lo sabe porque está vivo, ¿no? Pero hay algo que tal vez haya, no sé si apurado, pero sí la partida, o sea, el hecho de encontrarse con su madre y con su padre separados, después de muchos años, yo con una familia, que siempre, gracias a Dios y a Laura, estuvieron mis hijas, estuvieron cerca de Leo desde que comenzó a tener el mal y por suerte también con el apoyo de Flor, de Florcita, que fue su guía, su sostén en esos últimos tiempos, y sus hijos, que estaban permanentemente con él. Y ahora, bueno, después de la partida, bueno, lo que pasa es que, ¿qué se gana? ¿Qué ganaba yo con llorar en un rincón, desesperarme? No, primero porque sabíamos. El principio, cuando él tuvo ese mal primero, que yo fui hasta San Nicolás, inclusive a pedir por él, e inclusive hice una gira, en ese momento también estaba haciendo una gira por Japón, e iba a los templos en Japón y pedía también por mi hijo, porque yo considero que hay un solo Dios, no importa la denominación que pueda tener esa religión, yo creo que siempre hay alguien supremo, que no importa en qué lugar ocupa, digamos, dónde vive, y pedí por mi hijo. Entonces, ahí sí estaba muy preocupado, porque me daba cuenta que era grave lo que le pasaba. Los médicos lograron reconstituir el lugar donde tenía el mal, y siguió por mucho tiempo, hasta que de pronto reaparece. Y ya cuando reaparece, en los primeros momentos me decía, no, porque está bien, pero siente algo, bueno, lo vamos a hacer quimioterapia, qué sé yo, y ahí empecé ya a pensar que no, no, no. Por más que uno tuviera ganas y deseos, y que todo te pintara, y que todo te dijeran, tenés fe, tenés fe, yo también quería transmitir la fe, tenía que tener fe, pero cuando vos ves que se va decayendo poco a poco, y que va, no va, pero que él, yo tengo una imagen de él maravillosa, que siempre todo eso que le pasaba, lo asumía con una sonrisa, nunca con un acto de tristeza, ni de desesperación, ni de bronca, ni cosa, pero él siempre con una sonrisa. Qué lindo chico era, yo lo conozco. Inclusive, él quería, llegó un momento que a él le gustaba trabajar con la computadora, y ya no tenía la fuerza suficiente, entonces quería armar algo para ayudar a aquellos que estaban en su misma situación, para ver cómo podían a través de la computación solucionar ese problema, ¿no es cierto? Y él quería crear una página o algo donde poder ayudar a los demás en su misma situación. O sea, fíjate vos, que aún sabiéndolo, porque yo estoy seguro que él lo sabía, se daba cuenta, él estaba pensando en los demás también, no solo en lo que él podía, porque él lo sentía, lo estaba viviendo, sino en los demás. Entonces, eso hizo que en mí, yo siempre le transmití que la muerte es parte de la vida. A mis hijos, a todos, les digo exactamente lo mismo, que no hay que desesperar, hay que tratar de sobrellevarlo y de afrontarlo y de la resiliencia necesaria como para, a partir de una infausta noticia o de un infausto hecho, no caer y seguir aprovechando esa situación para beneficio de los demás y de uno mismo, porque es inevitable, se te va, ya no lo tenés. Existe la función de la jaula. Y claro, y cuando estoy volviendo... ¿En qué estado lo hiciste? ¿En qué estado? Cuando estoy volviendo a Mar del Plata, recibo la noticia, y bueno, ahí después de todos los primeros minutos que yo hice, Laurita me dice, bueno, entonces vamos, suspendamos, avisar que suspendamos, y dije, no, no vamos a suspender, no lo voy a suspender, yo quiero ir a hacer la función, porque, entonces, ¿qué hago con irme al lugar donde habitaba en el verano? Yo tengo que hacerlo, lo tengo que hacer en mi lugar de trabajo, y estar junto con él en ese lugar, porque pensé, si él me hubiera visto en este trabajo, se hubiera reído mucho, porque él se divertía mucho conmigo, con las cosas que yo hacía, y más con un personaje de estos, se hubiera divertido enormemente, porque por suerte me pudo ver en El Violinista en el Tejado, que ella podía caminar muy poquito, pero cuando se sintió bien, lo trajeron. Entonces, yo tengo que hacer... Lo único que pedí es que nadie me recibiera en la puerta con cara de... Sí, eso sabía, sí. ...de cosas, sino que me dejara entrar, que me pusiera mi ropa, mi maquillaje, y que saliera a escena, porque lo necesitaba. Y fue... Bravo a hacer las funciones, bravo. Yo estaba en Mar del Plata. Pero fue importante para mí. Admirable. Yo no hubiera podido hacerlo. Muy duro, muy terrible, muy terrible. Y estoy bien, estoy con él, como vos estás con tu papá. Obvio. Era un chico adorable. Y lo recuerdo con afecto, con cariño y con alegría. Sí, fundamental. Y su hijo, mi nieto, está ocupando su lugar en Ultratango, por ejemplo, en el grupo. Ah, sí, ah, sí. Qué lindo. Bueno, lo dejamos tranquilito.